Música Bueno, buen día, buena noche, buena tarde, etc. Este es el tutorial de la canción, adiós muchachos, de Carlos Gardel, o sea, es con ritmo de tango. La voy a tocar, no estoy seguro, más bien estoy seguro de que no es como la toqué en la canción que subí, o sea, en el tango que subí hace meses o años. Adiós muchachos, de Carlos Gardel. Entonces esta la acabo de investigar como si fuera una canción nueva. Imprimí la letra y con las pisadas y según yo le hice las correcciones a mi gusto. Miren, lo que yo les quiero decir de acuerdo a lo que he podido notar de cómo la acompaña una canción a una persona y cómo la acompaña a otra. Yo creo que es como si fueran cuestión de gustos en el sentido de que hay quien le gustaría, por ejemplo, un helado con sabor agridulce. Le gustaría que estuviera más acidito. A otro le gustaría más dulce. A otro le gustaría más cremoso. A otro le gustaría que le echen más fruta. A otro que le echen menos fruta. A otro le gustaría que esté derretido. A otro le gustaría que esté congelado. O sea, más duro. O sea, o que le echen más goma, como se llame. Más gel. Como se diga, ¿no? Entonces cada quien tenemos nuestros gustos diferentes. Entonces, los que hayan estudiado para arreglistas, creo, supongo que estarían de acuerdo conmigo, de que un mismo segmento de canción, o sea, una partecita de una canción o la canción completa, se puede armonizar de muchas diferentes maneras, no nada más de una. O sea, se puede combinar con X cadenas de acordes, se podría decir. Y no me refiero de que cambie de tono. En el mismo tono se puede armonizar de diferentes maneras. Ya ven, los bossanovas se pueden tocar con pisadas normales, no se oyen igual. O se pueden tocar con pisadas medio disonantes, que es lo normal del bossanova, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, así es como se puede tocar la de Dios Muchachos. Como les digo, le pueden cambiar lo que ustedes quieran. Empezamos con la posición Sol. Después Sol 7 sobre Fa. O sea, G7 sobre F. Adiós Muchachos, compañeros. Aquí no es necesario que hagan el... Porque miren, estrictamente hablando G7 sobre F sería así. Para que tocaran todos los... Así. Y no, yo nada más remarco el bajo. Adiós Muchachos, compañeros. Entonces, G7 sobre... Adiós Muchachos, compañeros. Entonces, ya nada más pisamos la sexta y la primera. Entonces, viene siendo como si fuera G7, pero sobre F. Como les digo, sería así, pero este no es necesario porque no van a tocar la quinta. Nada más tocarían... Sexta, primera, segunda y tercera. Entonces, se oye el descenso del bajo, el cambio del bajo. Se oye bonito. Según yo, se oye muy bien, pero... Este, bueno. Adiós Muchachos, compañeros de mi vida. O sea, no voy a repetir lo que siempre les he dicho para mí. Más bien, sí lo voy a repetir. Para mí, los tangos son como marchas militares. Tienen que ir así con... Como algo marcial, ¿no? Más bien, sí lo voy a repetir. Y aquí viene el cambio, que es padrísimo. O sea, que en vez de estar... Aquí ya... Bueno, entonces empezamos otra vez. Sol, adiós Muchachos, compañeros de mi vida. Sol, sol, siete sobre fa, do, re, re, siete sobre fa, sostenido. Para la herida de aquellos tiempos... Los que quieran pueden consultar los tres videos que subí de acordes raros. Lo que yo le llamo acordes raros, que son acordes que tienen un bajo diferente al que deberían de tener. O sea, en vez de ser re siete normal, o sea, re siete sobre re, re siete sobre fa, sostenido. Que una opción es así, que una opción es así, que una opción es así, pero bueno, está medio incómodo, ¿no? Entonces, bueno, adiós Muchachos, aquí, sol, adiós Muchachos, sol, siete sobre fa, do, re, re, siete sobre fa, do, re, re, siete sobre fa, sostenido. Sol, 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 so siete sobre fa, do, re, re, siete, sol, sol. Sol siete, digo sol, sol siete sobre fa, do, do menor, sol, re, re, siete, sol. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, guarda querida de aquellos tiempos, de tu camino y enfrenderla mi tirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra mi destino, nadie la atalla. Allá se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo resiste mal. Después acuden a mi mente, si siete, acuden a mi mente, recuerdo de mi menor, recuerdo de siete sobre fa sustenido, sol, sol siete sobre fa, do menor, sol. Aquí sí hay, podría haber polémica, porque creo que se oye bien este y creo que se oye bien este. Las dos, según el contexto, o sea, parece, en el mismo contexto más bien parece que los dos podrían sonar bien. O sea, Cerquita de mi madre, santa, viejita, y de mi nadiecita, que tanto y no la tenés. O, Cerquita de mi madre, santa, viejita, y de mi nadiecita, que tanto y no la tenés. Entonces, ahí ustedes le ponen el que quieran. Yo le puse este, pero este también creo que se oye bien. Porque como son acordes disminuidos, o sea, son como mezclados de varios tonos, bueno, podríamos decir, ¿no? O sea, tiene componentes de varias tonalidades, se podría decir, o sea, no nomás de una. Por eso se puede escuchar más o menos bien. O sea, uno más disonante que el otro, digamos, ¿no? Pero los dos se oyen bien, creo. O sea, vamos a tocar el pedazo. Completo tres. Acuden a mi mente. Acuden a mi madre, santa, viejita, y de mi nadiecita, que tanto y no la tenés. ¿Se acuerdan? Que era hermosa, una hermosa, una hermosa, y que abrí el amor de mi corazón. Hacer el Señor celoso de sus encantos, cumpliendo con el llanto se largó. Y ahí vendría la música de la primera parte, para no hacerla tan repetitiva la canción, de que se repitan las mismas palabras otra vez. Digo, no, pues mejor esa misma parte, pero musical. Digo, no, pues mejor esa misma parte. 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 Digo, no, pues mejor esa misma cara cruel, su mano adversario. Y al darle a mis amigos mi adiós postrero, slow y corto del alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, la verdad querida de aquellos tiempos Dejo camino y entre en verdad mi mirada, dejo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos, día que voy y me resino contra el destino Nadie la talla, se terminaron, para mi trocafarras, mi cuerpo en cero, no repite más Como vieron ya no expliqué que acorde ni nada porque será la misma música con otra letra O el coro será con la misma letra Bueno, yo creo que expliqué suficiente, quizá expliqué demasiado algunas cosas Pero bueno, aquí están las pisadas, los que las quieran Las pisadas que le puse ahorita porque como les digo No he checado como la toqué en el video que subí hace tiempo Quizá toqué casi las mismas pisadas pero quizá no Es cuestión de checarlo bien Ni siquiera sé si en el mismo tono la toqué Creo que sí pero cuestión de ver Y aquí está la hoja 2 Como vieron en la hoja 1, W es el pedacito ese del coro Como empieza Adiós muchachos, compañeros Esa es la parte W Que después se menciona, que dice se repite la música de W O se toca la música de W O se repite W, o sea con todo y letra Como aquí al final Después de D7G que dice W O sea el coro otra vez Y después ya nomás D7G y ya Bueno Espero que se haya entendido Y que lo hayan disfrutado Y que lo aprendan Hasta pronto Y que lo hayan disfrutado 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 Y que lo hayan disfrutado